Hola Tutuki, Carlos y M comentando un nuevo video de... ...de... 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 ...estamos de vuelta... ...no sé si... ...parega contra estos... ...teniendo 0-300 soldados... ...teniendo 100... ...sabora de partida... ...vamos a probarlo... ...si funciona... ...no malo que si viene uno... ...me voy a ir a la... ...así... ...vamos a mirar lejos... ...cuánto va a tardar... ...34 horas... ...uh... ...más de... ...más de 3 días... ...va a venir uno... ...seguro... ...hijo de puta... ...ahora... ...seguro... ...ahora... ...bueno... ...eso no pide los mil... ...pum... ...aprieto espacio... ...y me voy... ...al carajo... ...porque... ...va a venir... ...seguro que viene uno... ...que tiene una fuerza... ...muy... ...similar... ...a la mía... ...más de 100 soldados... ...vale... ...y si tiene más de 100 soldados... ...me la viola... ...y si no... ...y no quiero ser violado... ...hay tropas... ...hay... ...creo que hay... ...tropas por acá... ...por... ...lo usando de... ...el reino este... ...si... ...no... ...bueno... ...es un buen enemigo... ...justamente este... ...es débil... ...pero bueno... ...un día más... ...creo que un día más... ...justo ahora... ...vas a las paces... ...andarte a la mierda... ...enserio... ...justo que estoy a punto... ...de conquistarlo... ...me caja... ...el reino... ...que hijo de puta... ...que hijo de puta... ...en serio... ...me puedo utilizar... ...eso me puso muy triste... ...eh... ...porque... ...es un mentiro esto... ...creo que no... ...creo que se lo quemaron... ...todo mi hijo de mi... ...creo que se lo quemaron... ...todo estos tipos... ...visiones... ...facciones... ...eso esta... ...en guerra con el... ...sob... ...con el... ...canato de kenia... ...aja... ... ...ok... ...a vee... ...algún día... ...se va... ...nada... ...se esta se va hace... ...hace... ...hace... ...bastito tiempo... ...compeonato victorio... ...ha estado ganando la continente... Este va mas o menos digamos, Confederación Eurolog no tiene ni uno, ¿no? No, no. ¿Puedo entrar a pelear contra países de estos? De mi, digamos, aliado. Nordico, 22 días, 39 días. Este, ¿puedo...? Capaz que podamos pelear contra este, con la Confederación Eurolog, con su... ...sulfanato de Zaganini. O con el... no, Bergin no creo, porque... No sé, está... Muy poca frontera, este sí tiene un montón de frontera, este tampoco. Este tiene un montón de frontera, tenemos todo esto en frontera. Puede haberme un accidente fronterizo ahi, quizás ahi. A ver si puedo hacer una misión, cosa... Hay misiones que tipo que... Podría ser que se crean entre sí. Estaría buenísimo, está buenísimo. Estaría buenísimo hacer eso. A ver, guardia... Veterano, bueno... Esto... Frontería, paje... Me gustaría tener bastante esa, no sé si... Estoy seguro que no me van a morir todos. Hombre, odio tener tantas tropas variadas, porque tengo que... Tengo todo esto, todo lleno de... ...diferentes tropas. Pero bueno... Es lo que hay. Después voy a tratar de hacer un ejército bien... ...bien medieval. De poca frontera de negocios de esta facción. O una... O un ejército bien... ...bien nórdico, todo lleno de vikingo ahi. Es como que te voy a asaltar, pero no... Si... Asaltador se va a enojar conmigo... Te va a enojar conmigo... Eh... Y si lo asalto... ...me... Yo mismo, tipo... ...les cargo mal... ...138... ...138... ...138... No es mucho... El problema es que después voy a estar en un país que está basado en todo el medio. En el medio. Voy a estar en todo... Voy a ser un país... Un principal... Un reino... Un reino, literalmente, porque es muy castísimo. No sé... No sé... ¿Por qué iba a hacer eso? Pero... Ha hecho las pases... Justo va... No... Justo va... El perro todavía... Porque... Como que... Ahora si... Entro... ...y conquistar esto van a venir... ...Un millón de soldados... ...y me van a romper el culo... Así que... No... No sé... Voy a ver... A ver... Ir al castillo... ¿Hay gente? Si, hay un tipo... La Iriana... No me importa... Me importa... El tipo... Hola... Ah sí... Justo le salió a la vida este... Oye... No sé... Pelea contra tanta gente... Justo le salió a la vida... Qué coincidencia... Me mejora la cosa... A ver... ¿Se puede ser privado? Nunca tendré eso... Es una tarea... Banquetes... ¿Va? Misiones... ¿Comparonetes... M5... Debe ser suficiente... No... Ah... No... Alianza... Dije... Dije... No... Alianza... Como no soy basaso... Joderamente... Lo sucedió... Con derecho a poseer tierra... Reposición... Matrimonio... Ah... Siento que no soy masayo todavía... A ver si me pongo como tiene uno... Y me da un puerito... De mierda pero... Un puerito... Es mi mierda pero... Es mierda pero... Es mi mierda... Eso me lo merezco... A ver... Vamos todavía... Ya está... Tenemos... Tenemos... Tenemos economía... Esto es eso... Mi economía depende... De que un genio se... Se meta... Por un atraso con el otro... Esa es mi economía... Si no... Hay... Literalmente guerra... No tengo... No hay vida para mi... Eso soy un marxonario así que... Pero voy a tratarme... Un masayo... Segunda... No... Supongo que no soy masayo... No... Espero... Entonces puedo conquistar... Ah no... Ahí está... Si... Os juro a mi libertad... Para que sean vuestro hombre fiel... Hasta que aliento de los agote... Y les traiga a vuestro lado... Para luchar contra vuestros enemigos... Si necesitáis mi espada... Por último... Se traen vuestras legítimas demandas... Y aquellas... De vuestros legítimos herederos... Como mías... Y se la... Que claro que... Es la reina... Espero... Pues yo creo de rey... Bueno... Ah si... Que... Menos 30 menos 40... A este paisito... Son a la vez... Son... Son a la vez... No sé... Si me hace mucho daño... ¿Mucho o más? Daño obviamente que sí... Pero... No sé... Tanto, tanto... No creo... Uy... ¿Qué pasó? No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Se cajó un amigo... Pero bueno... Acá no aparece el teado... Se nota... Uy... Tiene nada para comer... Jeje... Jeje... Ah... Vamos a comprar acá... Se me baja la moral entonces... Seguro que me da gente... Eh... Bienes... Acá... Compró comida... Esto... Esto... Una línea... Para que tenga un poquito de moral... Voy a comprarle... Pancito... Salchichas... Salchichas... Y la buena... Y otra línea más... Trigo... Uno de estos... Y ahí... Y se está... Las chuelas... Las chuelas son las más... No... Es lo más bueno que puedo comprar... Ah... No... Dos tipos... ¡Puuh! Poco... Muy poca... A ver... Muy poca... Pero el que tiene ese tipo... ¡Escuto de puta! Se están... Se están saqueando los tipos... ¡Pfff! ¡Quinientos! dos. Prefiero concretar esto. Fíjate el tipo que está acá, ¿no? No, pero es un tipo que siempre lo... Lo siento, uff, no me... yo no sé por qué no me hice nada, pero es que no estoy todavía en guerra, estoy solamente... no, soy pueblo. ¿Cuánto tiempo? 8 horas, esto sí es más fácil. Dicen medio mal el dedo, ¿no? Porque capaz que venga ahora... Otro, ¿eh? Hijo de puta. Deja un pobre usted. ¿Estás puro? Son 170... Bueno, son pocas sopacas, menos que las que quedaba pregante, pero... ¡Son pocas! Protegíte antes de que te viole. No, este es mejor creo. Ah, no te digo nada. O sea, que me comí de los 60, pero... Otro, solo me escaleé así que me basta bien. Todo va a caer. Me comí la suerte de soja, ¿no? ¿Sólo de anhelos? Eso es bueno. No me crujeé, no me crujeé, no me crujeé, no me crujeé. No me crujeé, no me crujeé. Es que sí, un poquito. ¿Qué Me mata y me mata y me mata Veo que casi me friten y me mata Veo que se me mata El rey Es si un coque Veo que se me mata No puedo 4 y 3 No, no, 17 y 15 No Me voy Me voy Vamos a ultrar aca a la milicia Vosito, vamos a meter Un meter de miarrita a nuestro grupo Diga, sencillo, uno solo Uno solo Un pueblo, que suerte Suerte que tengo Decime que voy a dar 2 a 3 Ay dios No, es medio claro que si Puta Si te voy a decir Puta me destrozo Me destrozo las pistas Puta que creo que me tiraron la piel Es venido a ver con mi milicia No puedo conmigo No puedo conmigo No puedo conmigo No, no, no No, no Te corta el cuarote y te revienta ¿Total? Porque tengo muy poca vida Estos volúmenes me hicieron bajar mucho vida 10 Vamos rápido Porque no quiero perder tiempo Ya quiero tener mi reina literalmente Ya no voy a hacer luchando por mi No, luchando por mi reina esta vez Hacer eso Para eso necesito Tener esta mierda Vamos Mientras que voy así ya tengo todas las tropas Y además las tengo entrenadas ahora Las tropas que solo vivieron también las debo tener entrenadas Por lo menos Yo quiero tener calos de 10 Disculpa Vamos a hacer justo cuando lleguemos Porque asi No se, se lo van A ver si Van a hacer campania Uff, 161 Justo ahora Ah no, pero es el nuestro Y los otros, calos de 10 Calos de 10 Son debil Como le dije funteril Paje y sargento Porque ahora si tengo Si no se porque puse paje Si tengo todas las tropas posibles ahora cuerpo a cuerpo Porque las cabaceras son medio débil Al menos que sea cabacero Si es cabacero mirate Pero Si no es cabacero son muy débiles para mi Son rios Listo Lancerlo Lancerlo Eh Ya Ya esta? Si Son 103 No No creo que va a ser alguien así Lo siento Pfff Ahora hay uno Uno me tiro Uff No Dos países contra el mismo A ver Si ganamos este Contrisa aparte Lo siento Eso es demasiado No puedo usar con eso Uy pero con este acá Acá hay muchos pueblos No se que Somos los 27 contra 72 Son todos pro ustedes Eh Todos franceses En cambio me violaba Pero no fui Síganme Una vez Ah Menos mal que dije que me sigan Por eso La cantidad se expuso Atacar para atrás Vamos a ver estrategia mas vacío Para nosotros Un valiente soldado Ataque Hijas de puta Hijas de puta Hijas de puta Ehhh Ahora Me como a este Me lo como Me lo comí Me lo comí Me lo comí Si le di una buena Te salió Me lo comí Te salió Te asapaste debajo Te vas a dejar No te vas a dejar No te vas a dejar No te vas a no me importa Te vas a dejar No te vas sígame,sígame,sígame sin caer el final de todos esto es realmente bueno así queda otro bueno no,me abuelo todo a ver vamos a hacer una retillada digamos que buenas,que buenas tengo que morir mucho por los amigos hasta ahora déjeme vamos un poco no a ver si va a atacarme cuando se oiga vamos dando la vueltita y vamos a atacar ahora vamos hemos trasfosado con la para la infantería o nosotros vamos a trasfosar la infantería donde tengo la pala si tengo un vaso vamos jodí 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 vamos 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 no 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 no